Voten por Andrew Gillen, bring it home Andrew Gillen, es nuestro próximo gobernador Para que la Florida esté mejor Así poder vivir sin el temor De no poder recibir El cuidado, la atención Que es terrible, sí señor De su abuela Aún todavía puede escuchar la voz Diciendo ve a la escuela su lección Y trae a la casa educación Así seremos Una mejor nación Luchará por varias cosas a la vez Expandir el Medicaid Es imprescindible para usted Se siente muy comprometido Con la tragedia en Puerto Rico Yo si le puedo hablar de eso Cagando con este peso Sin agua, sin lucia, seguidme en el proceso Estamos aquí, haciendo jugar Repuesto, votemos por Andrew Gillen Que será nuestro progreso Voten por Andrew Gillen Voten para gobernador Voten, sinceramente Voten, es la mejor opción Transformarás la economía en la Florida Aumentará el salario Y la calidad de vida Y la calidad de vida Mejorará la educación El cuidado de salud Andrew Gillen se dará Es lo que no tienes tú Gobernador Andrew Gillen Andrew Gillen Para que la Florida esté mejor Voten por YouTube Fuck your foarte usted Fuck your Samsung Porque mejorará la educación Voten, foreign Gobernador Voten por Andrew Gillen Contemporaria no Y la gobernador Voten, foreign Fuck your Samsung Para que la Florida ном ína ¡Vote por el Trujillo! ¡Friquejón! Hombre de honestidad y devoción ¡Vote por el Trujillo! ¡Friquejón! Querido en la Florida, sí señor ¡Vote por el Trujillo! ¡Friquejón! ¡Vote por el Trujillo! ¡Friquejón!